Valoremos nuestro esfuerzo día a día que al final del camino será nuestro gran éxito. Sea agradecido con tus profesores porque ellos serán el apoyo de tu vida escolar. No estudie porque te lo piden tus padres o un profesor, estudia por ti y para ti. Estudiar nunca va a ser tiempo perdido. Estudio para ser feliz. Gracias. 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 Gracias.